¡Buenos días! ¿Cómo me hicieron? ¿Cómo me hicieron? ¿Cómo me hicieron? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Espero que estemos todos despiertos, ¿sí? Parece que sí. Bueno, quisiera en esta mañana compartir con cada uno de ustedes todo lo que hemos podido lograr, no solamente de una servidora, Adriana, pero cada una de ustedes también. Y quisiera que esta mañana pudiéramos compartir algo de eso. Bueno, buenas tardes a todos. Todos están cerca, ¿verdad? ¡Buenos días! Bueno, esta mañana queremos compartir algunos tips con ustedes, no solo de nuestro suerte, pero sobre el suerte de cada uno de ustedes también. Bueno, y quisiera, me comentaban Esther, que pudiera yo compartir qué es lo que me ha ayudado a llegar, a lograr el éxito que tenemos en este momento. Y quiero decirles, primero que nada, atrévete a soñar. Atrévete a soñar. As I was told to share with you what is the secret to my success, and I said, dare to dream. Dare to dream. Porque nos atrevemos a soñar, podemos después de tener ese sueño, poner nuestras metas. Y esas metas que nosotros nos ponemos es para poder lograr ese sueño. Porque cada una de nosotros trae algo dentro, algo dentro que es muy grande y tiene que salir. And to be able to dream, we need to be able to set those goals, we need to be able to say, I will accomplish it, because there is greatness in each and every one of us. And there is something in each one of us that needs to come forth. Do you all agree? Y lo que queremos es poder decir, no solamente voy a soñar, no solamente voy a poner esas metas, sino también voy a creer en mí, que lo puedo lograr. Exactly. Mujeres, claro que sí. Claro. We are not only going to dare to dream, we're not only going to set our goals, but we're going to believe that we can do it. We have to believe we can do it. Do you all agree? That's right. And, last of all, know, y por último, recuerda, nunca veas atrás, ¿qué es este negocio un día a la vez? Y, más importante, dale honra y gloria al Señor. Claro. And last of all, remember, it's not only about making sure that you dream it all, but it's also knowing that it's never looking back, it's always, always doing this business one day at a time and also giving glory to God. Thank you. Thank you. I have a few of my friends who are ready to share as well. Aquí está una de mis compañeras para compartir. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Ok. Te voy a decir todo en español. Ok. Adriana nos ha dicho que tenemos que soñar. Adriana, ¿sí? ¿sí? Adriana, Adriana, Pero, para poder soñar, ¿hay que tener metas? ¿Están de acuerdo? I'm here for a dream. Ok. Y para tener esas metas hay que hacer algo muy importante. Hay que poner una fecha, una fecha donde vamos a completar nuestras metas. I think we're going to complete this. I win. ¿Tú o mis voces? Porque oyendo algo. Ok. These are your voices. They're crazy. Qué raro. Ok. Pero esas metas tenemos que realizarlas porque si no saben lo que es un sueño sin metas. If you don't know what a dream is without goals, keep talking. Esas metas no sé, no sé qué pasa. Esas metas son solamente un o esos sueños son solamente una fantasía. If you don't set a goal without goals, dream it's just a fantasy. Y esa fantasía es una fantasía llena de excusas. No hay excusas. Entonces yo les voy a animar para que ustedes pongan esas metas para que completen sus sueños para que sus sueños se conviertan en una realidad. Y que por favor el año que entra todas vengan aquí y por favor traigan a otra mujer para que también tenga éxito con la vida. Y asegúrate de que traigan otras mujeres para que también tenga éxito con la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro que sí. Muy buenos días a todas. Vamos a hacernos en español porque la verdad es que queremos hacer esto en español. No vamos a hablar en inglés. ¿Ok? Bueno, yo les quiero decir primero que nada les deseo muchas bendiciones a todas. ¿Ok? Mucho éxito. El tip que yo tengo es el... Tenemos, ¿verdad? que las personas que vi a mí eh... Crieten a etiquetar a los hispanos como si todos los hispanos fueran un iguales. I should have fun dependency. Todos los hispanos... Los hispanos son muy importantos. Todos somos diferentes. Y es muy importante cuando vas a trabajar con los hispanos que sepan con quién estás trabajando. Tenemos... Tienes que ver qué hispanos tienes al frente. Tenemos los hispanos que son emigrantes, emigrantes que no tienen sus papeles en orden, ¿verdad? A esos tienes que trabajar con ellos diferente. Tenemos los hispanos que son emigrantes pero sí tienen sus papeles y son profesionales. Y tenemos, pues, la gran masa. Cuando vas a trabajar con un hispano asegúrate bien a quién tienes al frente para que puedas trabajar con ellos. Al principio vamos a trabajar con la gente común y corriente. pero tú vas a trabajar con la gente común y corriente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Personas... Average people. Ok, I got it right. Thank you. Shhh. You start empiezas a hacer tu organización con estas personas poco a poco y luego los que son profesionales y los que son que no tienen problemas con su estatus aquí en el país empiezan a entrar a tu organización y tu organización empieza a crecer. Pero cada hispano es diferente. Tenga eso siempre bien en cuenta. Muchas gracias. Oh, they made that up.